¿Cómo va? Ok. Fue una introducción, estábamos en introducción sobre los 48 caminos en general y sobre el concepto particular del primera que es la disciplina. Yo traduje disciplina, lo que dice el texto, lo que dice la veredad es Betalmud. El primer camino se llama Betalmud, con Talmud. Y Talmud se traduce normalmente como estudio. Pero hay un problema porque cuando hablamos de estudio, yo les traje, si no me recuerdo, les traje una cita del Ronjal respecto de las cosas que una persona requiere para poder tomar control de su vida. Entre las cosas, él dice Betalbelimud. Dice tres cosas. Behojma, Belimud y con costumbres que sean asociadas a esa sabiduría. Entonces, el estudio no puede ser por la sabiduría. Si lo que me interesa es la sabiduría, la hojma, entonces el estudio es irrelevante. Si yo tengo la sabiduría, no tendría por qué decirme también Limud. El hecho que agregue Limud implica que cuando está hablando de Limud, no está hablando de la sabiduría que yo adquiero con el Limud. Entonces, aquí sí estoy hablando. Y vimos varias cosas al respecto, pero lo fundamental es que Limud no tiene que ver, no es el punto cuánto sé, sino que me entreno a saber, me enfoco en saber. Y ese es el concepto por el que puse la palabra disciplina. Es una disciplina mental, si quieren, más precisamente. Talmud es una disciplina mental que tiene que ver con un análisis, comprensión y absorción de información. Así vamos a utilizarlo. Y si ustedes lo utilizan de esa forma en los textos, van a entender mucho mejor alajá. Alajá le ma'asé en Talmud Torá dice que, por ejemplo, una persona, y vamos a verlo hoy, una persona que está durmiendo con la intención de descansar para poder estudiar, se llama que está estudiando. ¿Por qué? No está estudiando. Pero sí está manteniendo la disciplina de estudio. La disciplina mental la mantiene. En tanto, tiene el foco puesto en el mismo lugar. Entonces, incluso, que está durmiendo, o que está comiendo, o que está yendo al baño, se llama que está estudiando. Lo trae el Rambam. Y dijo Talmud Torá. ¿Ok? Esa es una muestra clara. Una segunda muestra clara. Que la palabra, la traducción típica, no es una traducción que le hace justicia al concepto de Talmud. Ahora, el concepto de Talmud, estamos hablando de Quinyán a Torá, de adquisición de Torá. Para adquirir Torá, no es la cabana adquirir, por lo tanto, sabiduría, sino una forma de ver la vida. Vamos a verlo en el jueves, cuando veamos, no sé si este jueves o el próximo, cuando veamos herramientas para Vodata Shen, vamos a ver que el punto fundamental es qué es lo que yo quiero hacer, cómo me enfoco. Entonces, cuando estoy tratando de estudiar, no estoy tratando de estudiar para tener sabiduría es irrelevante. Hay gente, hoy en Israel, hacen montones de ejercicios y de exámenes y de competencias, de quién se sabe, más Mishnayot, más Alajot, más Humarim, más Humashim, más Homer. No implica que toda esa gente sean Pofkin, sean gente que cumple o deja de cumplir. yo recuerdo de mi juventud, tenía un amigo que participó en eso, Ejiloní, y le fue re bien en la competencia mundial de Tanaj. Ejiloní. No, no implica nada. ¿Ok? No es la información, es la postura. ¿Ok? Es completamente distinto. Estamos hablando de la postura. Y por lo tanto cuando estamos hablando de Limud, que es disciplina mental, es disciplina mental para algo. Es para aprender a vivir bien. ¿Ok? Este es el punto crítico. A eso le llamamos Torah. Torah no es saber de memoria Alajá. Torah no es saber y hacer todas las costumbres que Juanito dice que uno tiene que hacer, sino es aprender a vivir y lo que ayer me está presente todo el tiempo. Eso es el concepto de Torah. Y para eso me tengo que entrenar, tengo que tener una disciplina mental para eso, porque de otra forma es imposible. ¿Ok? ¿Y la Alajá es la forma de implementar la disciplina? O si quiere, una vez que uno tiene claro eso, en forma natural, hace la Alajá. Pero si uno no tiene idea de lo que está haciendo, por lo menos si hace la Alajá, es que ahí lo que sabe lo que está haciendo. Es como si fuese que sabe. No sabe, pero parece que supiera. Eso es como medio extraño, pero es la vida. Ok. Ahora, quiero hacer un paso previo. Imagínense ustedes, este es un ejemplo que daba la Alajá, la Alajá, que fue el que creó este ser de estudio de los 48 caminos. Obviamente, no fue él el que inventó toda la información, pero él fue el primero que la compiló como para que se hicieran clases al respecto. Y él traía un ejemplo muy, muy, muy bueno a mi juicio. Decía, imagínense ustedes un tipo que va en un bus aquí en Eger, Yerushalem, Tel Aviv, y cada cinco minutos tira, digamos, diez dólares por la ventana. Pasan cinco minutos y tiran diez dólares por la ventana. Y así va todo el camino. Cuando llega al otro lado, se acerca a ustedes y les dice, perdón, ¿me podrías prestar plata? ¿Qué harían ustedes? Primero, ¿qué sentirían respecto a qué es lo que les pasaría por la cabeza con este personaje que tira plata por la ventana? Y después de verlo como consistente, ¿qué harían? ¿Qué pensarían? Que está loco. Y después, ¿cuándo les piden dinero? Fíjense, ¿qué es más importante, el tiempo o el dinero? El tiempo. ¿Ustedes pagarían diez dólares por un minuto y por cinco con chicken? ¿Mejor? ¿Cuántos de ustedes, ¿cuántos de nosotros, yo estoy en el mismo paquetito, ¿cuántos de nosotros perdemos tiempo? Todos los días. A cada rato. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, hay gente que quiere matar el tiempo. ¿Han escuchado eso? Es terrible. Es terrible. Si uno lo piensa a dos segundos, es como... Es muy estúpido. ¿Por qué uno va en Raya Shana, uno va y le pide vida a Hashem? ¿Majón? ¿Qué es lo que es pedir vida? Pedir tiempo. Y nosotros lo estamos votando por la ventana todos los días, todo el día. ¿Por qué lo pedimos? Y si queremos vivir, ¿qué significa que queremos vivir? Ese es el punto. En el fondo queremos vivir, todos queremos vivir y todos queremos vivir. Cuando pensamos en querer vivir, queremos vivir al máximo. Y ese es el truco. Para vivir bien, no tan rápido, no tan rápido. Pero para vivir bien, tengo que usar mi vida, todo lo posible. Y lo que nos pasa normalmente, es que no usamos la vida. Estamos vivos, pero estamos vivos de que ilu. El pasuk dice, cuando es la creación del hombre, dice, Por una falta de ortografía, formó al hombre polvo desde la tierra. No dice con el polvo, ni desde el polvo, dice polvo desde la tierra. ¿De acuerdo? Far min a Adama. Y le insufló, le sopló en las narices, en las fosas nasales, Nishmat Haim, una especie de hálito, de aliento de vida. Y Adam le nefesh haya. Y fue el hombre un ser vivo. Jajamim nos explican que, qué significa que el hombre es Afar min a Adama. Min a Afar Bata de la Afar Tashub. Esa es parte de la aclarada del hombre, porque viniste del polvo y al polvo volverás, le dice Hashem después del tema de la serpiente. ¿Cuál es la cabaná? La cabaná es que el polvo está muerto. El polvo está muerto. Lo único que nos mantiene vivos es la Nishamá. Y la Nishamá nos mantiene vivos en tanto y cuanto nosotros hacemos uso de ella. Porque ¿qué significa que estamos muertos si no usamos la Nishamá? No implica que el corazón deje de latir. Si no hay Nishamá, está escrito que la Nishamá deja el cuerpo un par de días antes o una semana antes se empieza a desconectar la Nishamá del cuerpo antes de que la persona muera. Y sin embargo la persona está viva. la desconexión total de la Nishamá es la muerte de la persona. Pero en principio se desconecta antes de que la persona se muera. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque la persona en el último periodo no cambia, no puede cambiar. El punto crítico de lo que llamamos estar vivos no es que me lata el corazón o tengamos ondas cerebrales o nuestro sistema circulatorio o cualquier otra cosa funcione. Esa no es la cabana. La cabana es estoy en condiciones de cambiar, de ser mejor. Eso es estar vivo. Por lo tanto, si quiero aprovechar al máximo la vida, ustedes van a poder relacionarse con esto fácil después, en poco tiempo más me espero. Para poder relacionarse bien con la vida, para poder aprovechar la vida, uno tiene que crecer permanentemente. Toda persona que está igual como era hace cinco años es una pérdida. Si ustedes estuviesen exactamente el mismo Majón Horá en cinco años más estudiando las mismas clases, ¿cómo se sentirían? Horrible. vacías. Porque no es el tema estar vivo, respirando, comiendo, durmiendo y haciendo las cosas básicas. Es avanzar. Necesitamos avanzar para sentirnos vivos. Y el avance tiene que ver con el cambio. pero no queremos cambiar. Es más cómodo no hacerlo. Entonces, lo que yo les mostré la última vez, creo que se nos mostré la última vez, es este concepto de estar buscando la comodidad a cambio de estar buscando la felicidad. ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo busco la comodidad no puedo cambiar. Porque todo cambio resulta incómodo. Si busco la comodidad no puedo cambiar por lo tanto. Si yo identifico mi felicidad con la comodidad no voy a poder cambiar. Y no me voy a poder esforzar en nada porque todo esfuerzo es incómodo. Y si lo que yo estoy consiguiendo con mi esfuerzo como mi objetivo es llegar a estar cómodo entonces no voy a tener motivación para esforzarme. Y funcionamos automáticamente. Esto es un nivel mucho más automático de lo que ustedes creen. Si yo pienso que lo que estoy buscando es comodidad incluso que no me haya dado cuenta mi cerebro lo sabe. Y como mi cerebro lo sabe mi cuerpo completo y eso incorpora mi mente mi capacidad pensante mis recuerdos y todo el resto de las cosas que tengo todo se enfoca en estar cómodo. Y como me enfoco en eso en el momento en que me presentan algún desafío no quiero hacerlo. Cualquier cosa. ¿Ok? Y por lo tanto perdemos el tiempo o matamos el tiempo. Una de las industrias más lucrativas en el mundo hoy es el entretenimiento. Juegos de video aplicaciones para los celulares películas y toda clase de cosas están hechas para que la persona pierda el tiempo y no lo note. Pero eso es. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? No usarlas. En realidad es mejor que eso es tener un buen objetivo. ¿Ok? Es decir parte de lo que vamos a estudiar en este set y en el otro en el de Aodat Hashem tiene que ver con esto. Tiene que ver con que yo quiero avanzar en realidad todas ustedes quieren tener la mejor vida factible y también quieren estar cómodos. La comodidad tiene que ver con un placer específico vamos a estudiarlo. pero el tener una vida espectacular es el placer opuesto. Es mucho más grande uno que el otro pero depende como yo lo vea. ¿Ok? Entonces volviendo a lo nuestro Talmud el punto es como yo me disciplino para pensar para estar todo el tiempo alerta a aprovechar mi día y no perderlo. Solerá que siempre tener una vida con sentido. Obviamente pero si yo no sé cuál es el sentido no va a haber nada que te cambie el sentido. No necesariamente eso es cierto. No necesariamente eso es cierto. No, pues si tienes para ir hacia el sentido en todo momento que estás despierto ¿Para qué es el momento que estamos dormidos? Porque más allá de todo el tiempo Eso es lo que se llama Talmud. Eso es lo que se llama Talmud. Disciplinar mi mente para estar enfocado en el crecimiento todo el día todos los días también cuando estoy durmiendo que cuando duerma duerma para eso Las que estaban aquí conmigo cuando estábamos estudiando la JHA vimos que una de las lógicas era cierto de despertarse en la mañana uno se despierta y se vuelve consciente que acá está presente y entonces ¿qué es lo que me da miedo mantenerme durmiendo más tiempo de lo necesario? ¿Se acuerdan? Lo decía el Kitsur es que el pensamiento es que me tiene que dar miedo no levantarme a tiempo no necesariamente es la postura del Yohanaru de hecho no es pero es la postura del Kitsur y tiene mucho sentido ¿ok? porque uno si tiene miedo a quedar mal parado delante del jefe entonces es probable que haga las cosas mejor pero eso todavía no es la intención real porque si yo logro y lo voy a lograr sin ningún problema volverme inconsciente de la presencia de cada suero jugo entonces pierdo toda la motivación de estar haciendo lo que sea que haga ¿correcto? si la única forma que en realidad me va a mantener concentrado es asignarle entender el valor que tiene para mí aprovechar mi tiempo eso es lo único y si yo consigo que lo que yo estoy usando de mi tiempo no vale la pena entonces me voy a querer perder el tiempo por ejemplo una persona que está trabajando en algo que no le interesa Viglal o considera que es una pérdida de tiempo o es contra natura apenas puede dejar el trabajo y no va a quedarse más tiempo trabajando porque no quiere trabajar solo quiere el pago mejor pero una persona que cree que lo que está haciendo va a ser un cambio una persona que está investigando el cáncer para solucionarlo y está a punto tiene la sensación de que está a punto de llegar a una respuesta tiene energía para trabajar mucho más que el horario natural ¿correcto? porque está haciendo algo con sentido esto tiene que ver con lo que la persona proyecta en el objetivo que tiene entonces el punto es cómo mantener la disciplina mental estar enfocado en aprovechar mi día y hay cinco cosas que son fundamentales para esto la primera ¿perdón? para mantener la disciplina una hacerlo constante dos hacerlo en forma continua esto se los escribí en la última clase pero vamos a hacer de nuevo constante continuo consistente repetitivo e internalizado un segundo lo pueden anotar en la pizarra para que sea más fácil mientras entonces yo hablo esto van a ser continuo consistente repetitivo repetitivo interno vamos a verlo todo Yehudí tiene que hacer como su rutina hacer el Shema en la noche pero si hace el Shema en la noche y no entiende lo que está haciendo entonces se vuelve una rutina repetitiva desagradable mecánica que no tiene sentido y no aporta agotadora y eventualmente me puedo olvidar pero si sé lo que estoy haciendo no es así el punto es cuál es el valor que tiene hacerlo ¿para usted le resulta repetitivo comer? depende lo hace tres veces al día le resulta le resulta repetitivo que fobia mejor me olvido pero cuando come siempre la misma sensación no estoy hablando estoy hablando de comer como comer comer todos los días come tres veces al día o cuatro veces al día mejor no pero a veces yo puedo hacer es repetitivo y le cansa y se le olvida hacerlo mi pregunta es distinta puede hacer cosas para insisto insisto la pregunta puede hacer muchos cambios pero la rutina de comer todos los días está y es una cosa repetitiva desagradable ¿por qué no? puede ser un placer puede ser un placer puede ser porque es necesario porque le asigno un valor y entiendo que tengo que comer y aparte tengo una necesidad biológica natural entonces ¿cómo? ¿por qué no me cansa? ¿por qué no lo encuentro tedioso? uy tengo que comer de nuevo porque le asocio un valor le doy importancia le doy importancia a la cosa entonces no es una no es pérdida cuando estoy haciendo algo que no tiene ningún sentido y lo hago todo el tiempo igual y es un movimiento rutinario o sea pero si lo que estoy haciendo es importante ¿alguno de ustedes conoce a los Simpsons? hay un tipo que Homero que siempre petaba un botón y si no reventaba la planta nuclear ¿no? una cosa así y lo único que tenía que hacer era eso el concepto es si lo que estoy haciendo es importante soy capaz de hacerlo mucho pero si lo que estoy haciendo no tiene sentido no tengo ningún buen motivo para hacerlo excepto que es una rutina entonces es tedioso el punto no es lo que hago sino por qué lo hago ¿ok? disiento con el rato nada ok ¿qué es lo que significa que es constante? constante constante significa que yo tomo la decisión consciente y me vuelvo consciente permanentemente de estar consciente de aprovechar mi día muy curioso lo dije muchas veces consciente ¿qué significa que me vuelvo consciente? que trato de evitar estar durmiendo mientras estoy despierto ¿les ha pasado que ustedes van caminando y de repente no se dan cuenta cómo llegaron a donde están? ¿les ha pasado que están escribiendo no tienen idea de lo que están escribiendo pero siguen escribiéndolo igual? escuchando algo o diciendo algo o estudiando algo o leyendo algo lo que fuera repentinamente uno no está y como dice por ahí hay una cita que me dijeron que ustedes tenían colgado donde están mis pensamientos estoy mejor me dijeron que lo habían puesto ahí creo que lo pusieron ahí al lado de la cajita de los celulares la cabaná es donde tengo puestos los pensamientos es donde estoy si no tengo pensamientos no estoy lo que uno hace cuando está mirando una película es dejar de pensar dejarse llevar ¿si o no? cuando uno deja de pensar y se deja llevar a menos que uno esté haciendo un análisis permanentemente de la película tratando lo que fuera pero mientras uno está dejándose llevar por la película uno no está no tengo voluntad no voy a ninguna parte no estoy creciendo no estoy haciendo nada ¿cuándo pasa pintar con un teléfono en la televisión? ¿cuándo pasa o veo cualquier cosa en una pantalla y tú me prometo que también me hagas y tú me puedes y me puedes invitar desde ahí no te voy a necesitar 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 más la televisión que no necesito para la respiración pasa a veces me asusto pero me pasa si pasa y si una vez o cuando te interrumpen y salís de esa y volvés necesito que volver atrás 10 segundos para entender o en un libro porque estaba tan porque estaba tan desconectada o sea no he hecho estudio de las ondas cerebrales de la gente mirando televisión casi casi igual que cuando están durmiendo notable notable anyway entonces lo primero es tomar una decisión consciente ahora hay un problema porque como ella dijo no somos máquinas ¿no? ¿cómo hacemos esto? hay un hay por lo menos un par de mitos en esto lo primero es que cuando uno piensa que no puede estar consciente todo el tiempo porque si no uno no es una máquina hay varios problemas el primer problema es que yo tengo la concepción de que no hay placer en eso de no hay placer en estar vivo en estar consciente de mi día de ser constantemente productivo ahora fíjense lo curioso ¿han tenido un día en el que han hecho muchas cosas que querían hacer? ¿sí? y si han tenido ese día ¿cómo se han sentido después de ese día? después de hacerla después de hacerla mientras más productivo el día ¿no se sienten mejor? es curioso agotada un segundo un segundo ¿usted ha ido alguna vez? espectacular lo logró todo espectacular ¿en qué está enfocada? ¿en el cansancio o en el logro? si se enfoca en el cansancio no va a tener fuerza para hacer mañana lo mismo pero si se enfoca en el logro va a estar espectacular el próximo día entonces ¿qué hay que hacer? hubo de los dos uno se puede entrenar ¿correcto? para estar o descanso para poder seguir haciéndolo para poder tener esa alegría pero cuando yo me enfoco fíjense un día que fueron muy productivas ¿ok? cualquier día que fueron muy productivas ¿estaban perdiendo el tiempo mientras estaban siendo productivas? no ¿y necesitaban parar porque estaban siendo demasiado productivas así que por favor dame un segundo para no ser productiva? no ¿cuál es el mito? el mito es me voy a cansar y no voy a poder disfrutarlo ese es el mito y es un mito muy prevalente hay mucha gente que cree que para poder disfrutar tengo que estar en paz en relax así absoluto ¿pero disfruten desde el proceso? depende si lo que yo quiero disfrutar es estar en paz tranquilo cómodo entonces es el final pero si yo disfruto de cómo me siento siendo productivo es otra cosa es el proceso donde pongo el foco va a ser la diferencia ¿se fijan? a veces pasaba un ejemplo en México yo tenía una vida de locos en el campo que en fin tenía una vida de locos cuando hago no me o sea hago cuenta iba a la escuela luego voy a trabajar luego voy a trabajar y el otro lo trabajo cuando no me pasaba que me tenía en el último trabajo me decía no me decía no me decía no me decía me decía me gusta tan tarde del trabajo porque era hasta las 7 de la tarde me gusta porque tan tarde porque tan tarde y a veces decía no que me quede más tiempo abierto el trabajo porque luego se tenía una clase entonces yo era de eso ahora lo podía hacer era horrible entonces muy interesante fíjense la guemarada al principio hace una pregunta muy interesante la guemarada comienza es la primera guemarada de todas las guemarot y la pregunta es cuando empiezo cuando empiezo a hacer el shema en la noche es raro pregunta la guemarada por qué no me preguntaste por la mañana cuando empieza el día así ustedes se meten en la cama y dicen que bueno voy a comenzar mi día no no o si cuántos de ustedes hacen que buenos días van a tener a dormir no cuando empieza el día con shaharit o cuando me despierto por qué tengo que hacer primero que nada las cosas en la noche responde la guemarada claro así comienza el día comienza en la noche por qué la pregunta la pregunta es porque estamos acostumbrados a comenzar el día en la mañana cuál es la pregunta en el fondo que está haciendo cuál es la pregunta en el fondo es qué es el foco yo duermo como un comienzo como una preparación para estar vivo o estoy vivo para poder descansar en la noche esa es la pregunta en el fondo de la guemarada en el fondo tengo que trabajar así voy a trabajar no levantar en la mañana con todo lo que tengo que hacer y uff terminé o uy mañana tengo un tremendo día así que me voy a preparar me voy a dormir cuál de las dos la respuesta de la guemarada es la segunda yo primero me preparo duermo como una preparación para vivir no vivo como una preparación para dormir correcto pero si lo que yo quiero hacer es descansar estar cómodo cuál es mi foco una noche poder dormir la mayor parte de los trabajos la gente está planificando sus vacaciones todo el tiempo ¿por qué? porque trabajan para poder salir de vacaciones el dueño de la empresa donde la persona trabaja ¿para qué le da vacaciones al empleador? al empleado para que trabaje mejor y el empleador ¿qué es lo que quiere hacer? tener más vacaciones ¿ok? este es el foco yo tengo que tener todo el tiempo en la cabeza que quiero crecer quiero avanzar quiero aprovechar mi día ser productivo primer mito no no es verdad que necesito estar así durmiendo para poder estar bien puedo estar mucho mejor si siento que estoy haciendo cosas que tienen sentido si siento que estoy siendo productivo si siento que estoy creciendo primer mito así que podemos ser máquinas solo que tenemos que verlo como que vale la pena muchas gracias fíjense si ustedes ven la gente que más logra que más avanza en el mundo los atletas los intérpretes de música clásica los que tienen una empresa cuáles son los que les va mejor los más disciplinados y los que están más tiempo haciendo aquello que les gusta hacer ¿correcto? va a ser un trabajo igual pero va a ser un buen trabajo porque voy a tener ganas de hacerlo voy a tener ganas de hacerlo porque voy a enfrentarlo como un placer no lo enfrento como una obligación sino como un placer ¿ok? ese es el punto hay otro mito que es que toda persona necesita descansar en algún momento y para descansar ¿qué hace uno? uno se tiene que desconectar también es un mito ¿por qué es un mito? un mito es como un cuento que no necesariamente es verdad por si acaso es una mentira por eso se llama mitómano una persona que vive contando cuentos que es un mentiroso compulsivo ¿sí? un mitómano mito es una mentira en el fondo y ¿por qué es mentira que yo necesito descansar? para eso me tengo que desconectar además cuando duermo me desconecto no es verdad primero si ustedes están haciendo algo estudiando para el colegio la universidad o lo que sea que necesiten ¿ok? están estudiando y se desconectan y se toman una hora de descanso ¿sí? volver a empezar ¿es fácil o es difícil? ¿es fácil? mucho más difícil y tienen que retornar pasos atrás como usted decía en las películas ¿sí? volver varios segundos atrás en la película o mucho tiempo atrás en el estudio en el libro o lo que sea para poder retomar para volver a estar en el tema cuando una persona está entretenida estudiando algo ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están muy metidos en algo que están estudiando se van a dormir y sueñan con lo que están ¿sí? y que al día siguiente tienen respuesta de las cosas ¿y lo pasaron mal con eso? no no necesito desconectarme lo que puedo hacer es aprovechar mi tiempo de otra forma que también me puedo relajar ¿eh? si uno sigue hay una historia de la que me hará muy interesante una historia de estas que sacó el conde Lucanor ¿ha escuchado no hablar del libro? no no creo que era lectura obligada en mi tiempo no sé si ahora en Chile es una historia es un libro del medioevo de la media español que es una recopilación de historias de la que me hará pero contadas como fábulas del conde Lucanor un conde que escuchó un montón de fábulas judías y las compiló y las convirtió en fábulas que hoy se venden una de las fábulas es una historia de un nieto con su abuelo que van con un burro a una ciudad y van caminando y se cruzan con alguien y dicen que tonta esta gente que van caminando teniendo un burro que se suban al burro para poder aprovechar el burro para que se van a cansar al rato dicen uy que inteligente lo que dijo esta persona se sube el niño que es el que estaba más cansado se sube al burro avanzan un poco y se cruzan con otra persona que dice pero que tonta esta gente el niño sentado y el pobre anciano se está cansando mucho más razonable que el niño esté caminando así que falta de cabor nada que ver no corresponde se ponen a pensar uy que inteligente es lo que dijo se baja el niño se sube el anciano pasa un rato y se cruzan con otra persona que tonta esta gente el burro se las puede con los dos el niño es mucho más chico que el adulto para que van caminando los dos cualquiera de los dos que camine el burro para que está el burro para que camine que inteligente lo que dijo el tipo en realidad es un problema tendríamos que se sube el niño también van los dos arriba del burro siguen avanzando y se cruzan con otro esta gente es muy estúpida como puede ser que los dos estén arriba el pobre burro no vale nada va a cansarse no van a poder llegar al final del camino se paran los dos el abuelo y el nieto y dicen claramente no vamos a poder satisfacerlos a todos es una historia de la Gemara es muy interesante porque si uno quiere hacer lo que el resto de la gente quiere que uno haga uno nunca va a llegar a hacer lo que uno quiere hacer así que si el resto dice que estamos locos que lo digan no hay ningún problema el punto es que tengo que hacerlo de una forma en que yo tenga ganas de hacerlo la gente que triunfa normalmente va en contra de la corriente los que van de acuerdo con la corriente normalmente terminan peor que los que van en contra de la corriente esa es una regla en la vida la gente que estudia es la menos sociable en la zona son los nerds y son los que mejor les va la gente que más trabaja es la que mejor les va en los trabajos pero son los que la gente reclama porque están haciendo que se suba la vara para como medir en el trabajo lo que fuera la gente que se esfuerza más en lo que sea es la menos apreciada porque el resto quiere descansar porque el resto está viendo la comodidad no están aprovechando su vida ok no es necesario que vuelva porque estaba porque estaba consciente esa es la diferencia cuando uno no está consciente se olvida me pasó estando en la la primera vez que vine a estudiar en la deshiva acá de Israel me acuerdo que todo lo que yo hacía yo les puedo contar clases enteras que tuve entonces hace más de 20 años cuando yo empecé en Teshuvá yo traducía clases para para Ramanín porque los Ramanín que iban a Chile a enseñar hablaban inglés y de hecho los que estaban ahí en ese tiempo dirigiendo tampoco hablaban español entonces yo traducía y me acuerdo de clases enteras porque yo estaba consciente todo el tiempo porque me encantaba lo que estaba escuchando cuando yo no tengo no disfruto lo que estoy haciendo olvido pero cuando lo disfruto lo retengo ese es el truco sigamos ¿pero el disfrute también es una disciplina? no el disfrute es un foco si yo veo que si yo aprendo a disfrutar mi crecimiento entonces en forma natural me disciplino cuando yo no me enfoco en mi crecimiento sino en mi descanso entonces naturalmente pierdo la disciplina todo lo que usted quiera que le guste tiene que aprender a disfrutarlo si no lo disfruta no lo va a poder hacer pero hay cosas que son obligadas que tenemos que saber ¿sí? ¿cómo qué? el mismo colegio la educación no voy a hablar de la educación primaria, secundaria o universitaria en ninguna parte del mundo porque es jabal ¿por qué? porque se trata de algo así como que dice que el gobierno se hace cosas básicas para hacer chicas chicas las cosas hay que ponerla siempre en contexto ¿ok? porque si uno las saca de contexto las cosas no tienen sentido estamos hablando de Torah y de crecimiento en la vida no estamos hablando de lo que Juanito decidió que uno tiene que aprender o dejar de aprender un segundo un segundo un segundo segundo hay un motivo por el que usted se puede acordar incluso hoy yo me acuerdo de clases completas del colegio que me gustaban no me gustaban y me acuerdo pero ¿por qué? ¿por qué se acuerda? porque me discipliné para ¿para qué? para pasarlo ¿por qué se disciplinó? fueron muchas cosas para que porque asoció algo un valor importante para usted al aprobar decirme que era de las nerds porque estaba alejada del grupo o sea tenía muy poco muy poco de pasar atención y tal y ir en contra del grupo mi punto o sea no voy a meterme no es la capacidad de hacer terapia ni terapia de grupo ni nada mi punto es solamente el siguiente mi punto es solamente el siguiente usted asoció algo importante para usted a esa actitud y por lo tanto tiene placer en eso cuando yo le doy valor a lo que hago tengo placer en aquello que hago porque para mí es importante aunque de momento no lo vea aunque les voy a dar el mismo ejemplo que siempre les voy a dar muchas veces en estas clases cuando uno va al gimnasio nadie disfruta de un dolor nadie nadie sin embargo la gente va al gimnasio y disfruta estar en el gimnasio aunque le duelen los músculos y Davka ¿por qué le duelen los músculos? ¿cómo puede ser? porque no están enfocados en el dolor están enfocados en lo que están logrando ¿ví du? ese es todo el punto si usted se acuerda es porque hay algo importante para usted en acordarse si no no se acordaría porque no era importante ¿ok? volvamos a lo nuestro entonces el primer punto crítico de la disciplina es encontrar eso que tiene valor para mí de estar vivo de estar vivo y de disfrutar la vida y asignarle ese valor y usarlo y si al principio se requiere disciplina al principio se requiere pasarlo un poquitito más incómodo o incluso pasar dolor como en el gimnasio pero el punto está en foco porque en cuanto se volvió cómodo ya hay Kajamim dice que una persona que está cómoda tiene que revisar su vida no es la Kabaná que uno tiene que luchar por estar incómodo ¿ok? esa no es la Kabaná de Kajamim la Kabaná es mi foco debe ser estar creciendo y crecer implica incomodidad así que si usted es demasiado cómodo hay cosas en las que uno puede necesitar estar cómodo en algún momento cuando uno duerme sería bueno que esté cómodo ¿sí? pero no es la Kabaná estar luchando para estar cómodo en todo el tiempo todo el tiempo porque no tiene sentido ¿ok? entonces el punto aquí es ¿cómo encuentro aquello que a mí me motiva para que yo le asocio placer ¿cómo hago algo que para mí tiene sentido? y eso lo puedo hacer en todas partes todo el tiempo todo lo que hago tiene sentido si le quiero dar sentido de eso se trata la Torah encontrar el sentido en todas las cosas chiquititas que hacemos también ¿ok? entonces tengo que investigar y estar buscando todo el tiempo ¿qué es importante de esto que estoy haciendo? ¿cómo lo aprovecho? ¿cómo se hace? ¿cómo indago más y más y más? y eso lo tengo que hacer todos los días entonces yo les invito a que hagan un primer ejercicio les voy a dejar el propuesto el ejercicio es busquen algo que es muy importante para ustedes y comprometanse a hacerlo todos los días el resto de su vida es muy importante para ustedes entonces no debiese ser complicado comprometerse a hacer algo que es muy importante para ustedes solo que tienen que encontrar ¿qué es eso? ¿ok? cuando ustedes saben que van a tener una situación en la que van a perder el tiempo por ejemplo tienen que ir al médico tienen que hacer una cola en el supermercado tienen que esperar el bus y saben que se va a demorar los próximos 15 minutos o cualquier cosa por el estilo pueden perder ese tiempo o pueden aprovecharlo mi mujer tiene un sistema impresionante me lo contó el otro día me acuerdo que es realmente bueno ella tiene una lista de cosas por hacer ¿sí? que no tienen tiempo llamar por teléfono a alguien que quiere estar conectada hacer un determinado averiguación de algo lo que fuera una lista de cosas entonces cuando no tiene nada que hacer en su trabajo saca su lista y hace lo próximo que tiene que puede hacer en ese periodo esto es brillante escribió este concepto cuando ustedes van a perder el tiempo en algún lado y ustedes lo saben porque cuando van al médico la probabilidad que vayan a tener que perder al menos 5 o 10 minutos es casi 1 casi seguro que van a tener que perder el tiempo hay veces que uno tiene que perder una hora y si uno no tiene nada que hacer en ese tiempo la perdió ¿cómo viajar? en el bus entonces ¿qué pueden hacer? tengan una lista de cosas que les gustaría hacer o pensar o saber o investigar o aprender o lo que fuera y cuando tengan un momento en que saben que van a perder tanto tiempo necesitan para esto hagan eso así van a estar aprovechando también ese momento y no van a sentir que perdieron el tiempo ¿ok? así que acuérdense la tarea es encontrar algo que sea muy importante para ustedes siempre el siempre es importante porque si es importante para ustedes hoy pero cuando estén casadas no va a ser importante para ustedes es probable que no lo van a seguir haciendo y su compromiso lo van a faltar así que tiene que ser siempre de forma tal que se puedan comprometer a hacerlo no tienen que hacerlo durante horas todo el día todos los días pero tienen que hacerlo por lo menos una cantidad de tiempo definida 5 minutos 10 minutos lo que fuera planifiquense para aprovechar el tiempo cuando uno no sabe que es lo que viene cuando uno no sabe que es lo que se espera de uno entonces uno pierde tiempo pero cuando uno sabe y está bien planificado entonces puede llegar y aprovechar su tiempo al máximo ¿ok? esto podría hacerse en etapas uno puede planificar qué es lo que tienen que hacer laboralmente o lo que tienen que hacer ahora viniendo al majón pero también pueden planificar imagínense ustedes que llegan hace shalom Juanito llega al médico y le dicen te queda una semana de vida ¿qué harían con una semana? solo tienen una semana ¿qué harían? sí, pero ¿cómo? ¿qué harían? tajles ¿qué harían? tajles entonces si es tan importante pónganlo en su horario hoy si es tan importante pasar tiempo con la gente que uno quiere entonces pongan en el horario pasar tiempo con la gente que yo quiero si les queda un año de vida ¿qué harían? es distinto ¿qué harían? si es importante estudiar más para ustedes ponganlo en horario de forma tal que estén las cosas que son importantes ¿entienden a lo que me refiero? ¿me expliqué o no? tiene cara así no sé si de pregunta o de pensamiento ¿sí? no 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 lo mismo lo mismo pueden hacer con 5 años 10 años 20 años 30 años hasta los 120 pueden planificar qué es lo que quieren tener y pónganlo en su horario hay cosas que no pueden no tiene que ser una planificación que sí o sí se cumple si en el futuro ustedes consideran que eso cambió que cambie no hay ningún problema pero si no tienen la planificación y llega el momento no van a haber avanzado hacia ningún lado ese es el problema ¿ok? esto todo tiene que ver con un solo concepto es la constancia ¿ok? vamos al segundo concepto la permanencia es cortito esto cuando uno cuando uno hace continuamente algo implica que lo hace sin interrupciones y hay un par de clalines que son fundamentales para entender es mucho mejor avanzar dos horas en algo sin interrupción que avanzar cuatro horas interrumpidas hay gente que se siente a estudiar se sienta toma el libro lo abre y dice ¡ay! voy a ir a buscar un café se para va a buscar el café vuelve ¡uy! tengo calor voy a poner el más gan tengo frío voy a poner el más ¡uy! ¿qué estará pensando? ¡uy! hay mucha luz hay poca luz haya esto haya lo otro total pasa una hora que irlo estudiando no hizo nada ni leyó ¿mejor? ¿puede pasar? ¿conocen gente así? hay que tratar de evitarlo hay que tratar de evitarlo ¿cómo se evita? preparo como antes o uno lo prepara antes o uno puede dejar para después el café el cambio de temperatura y la luz y el resto y se enfoca en lo que está haciendo ¿pero si todo eso va a ser que sea una mejor forma póngalo en contexto póngalo en contexto el contexto lo que estoy diciendo es en términos de que lo puedo evitar está todo bien su respuesta es una muy buena pero no estoy diciendo si usted se demora todo el tiempo que tiene eso tiene que ver con lo próximo que tiene que ver con el la consistencia eso tiene que ver con la consistencia y el ritmo pero eso es un tema aparte un segundo no estoy diciendo que está mal prepararse pero cuando uno no quiere sentarse a estudiar o cuando uno quiere pero está o lo que fuera entonces uno no puede avanzar porque en realidad cualquier cosa le va a molestar el ruido ambiente o que no hay ruido cualquier cosa entonces no es un tema de preparación es un tema de concentrarse y eso es hacer el trabajo ininterrumpidamente pueden aprovechar el sueño como les mencionaba hay veces a mi también me pasó hay veces que uno se va en la noche con una pregunta y en la mañana uno o tiene la respuesta o tiene una forma nueva de pensarlo yo sé yo sé pero partí tarde así que no 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 es ya él para todos los que están ahí es ya él ok el ritmo que es parte de lo que ella estaba comentando es que uno debe saber que hay cosas que son mejor hacer en las mañanas y hay cosas que es mejor hacer en las tardes y es bueno tener un horario fijo para hacer cosas por ejemplo las cosas que tienen que ver con concentración es preferir hacerlas en la mañana en la tarde uno está más cansado y la capacidad de concentrarse disminuye hay estudios psicológicos como siempre en Estados Unidos que muestran que efectivamente estas cosas se van la capacidad de concentración se va agotando en el día depende hay gente que es nocturna hay gente que pero en el fondo es preferible tener claro la capacidad que uno tiene primero y no forzarse más porque hay veces que uno se queda de noche cuando estaba estudiando eléctrica la mayor parte de los estudiantes de eléctrica que estudiábamos poco antes de los exámenes y no antes entonces pasábamos la noche entera estudiando para llegar al examen directamente que no es una buena técnica porque uno no llega completamente coherente al examen pero es mejor que no haber estudiado nada ni que hablar pero el punto es que uno tiene que compensar la cantidad de descanso que uno también necesita hay veces que con la adrenalina uno es capaz de mantenerse despierto eso puede pasar pero eso es un tema aparte ok así hay cosas que uno tiene que reconocer en el ritmo el biorritmo que la persona tiene las cosas de memoria son mejores en la noche ¿por qué? porque el mecanismo de asegurar la memoria está más activo se activa en la noche lo que es de pensamiento y de capacidad de análisis es en la mañana etcétera y tener un horario fijo para que yo sepa a lo que vengo al día siguiente o a los dos días o a los dos semanas o lo que sea ok eso tiene que ver con el ritmo es mucho más importante mantener el ritmo que usar todo el día por ejemplo una persona que estudia todos los días media hora Torah avanza mucho más que una persona que estudia una vez al mes dos días enteros porque la persona que estudia todos los días media hora es constante y está en el tema no necesita volver atrás el que estudia una vez al mes o dos veces al mes todo el tiempo tiene que comenzar porque se le debe haber olvidado algo y también se va a cansar y también va a tener que almorzar y también va a dormir etcétera etcétera si ustedes sacan la cuenta el tiempo práctico que el tipo puede aprovechar en esos dos días completos y el nivel de concentración que puede llegar en los días completos es mucho menor que lo que puede hacer una persona en media hora al día esto es importante que lo sepan de todas maneras el nivel de concentración aumenta el Gaon de Vizna decía que a las cuatro horas de estar estudiando algo uno está bien ahí uno está estudiando bien antes las primeras cuatro horas son como entrenamiento de calentamiento de motores ok así que depende del caso eso podría ser una cosa a recordar tiene que ser repetitivo pero yo partí quince minutos tarde así que me quedan cinco minutos todavía en mi tiempo todavía consistente era con ritmo consistente es con ritmo repetitivo es que debo repetir lo mismo porque si es importante cada vez puedo encontrar nueva información cuando veamos B.I.1 cuando veamos cómo estudiar también dentro de los 48 caminos van a ver que si voy en lo profundo entonces cada vez puedo encontrar nuevas aristas que nunca había visto antes en el mismo objeto las mismas cosas que ya estudié en realidad no las sé 100% puedo volver a estudiarlas y volver a encontrar mientras más las estudio más sé ok esa es la lógica por la que estudiamos repetitivamente la Torah porque así funciona las cosas de las que uno debe estudiar repetitivamente son las cosas que son más importantes como siempre así que estudiar sobre familia amigos el sentido qué es lo que da sentido cómo es qué es lo que encuentra importante qué es lo que vale la pena son cosas que uno tiene que hacer todo el tiempo porque si no se puede encontrar haciendo cosas que tenían mucho sentido cuando tenía 7 años pero a los 20 ya no ok y el punto crítico es que todo esto se tiene que volver internalizado es decir no es lo mismo una persona que es un abogado o una persona que vive las leyes no es lo mismo porque el abogado hace ciertas cosas pero el que vive las leyes vive esas cosas no es la persona no es lo mismo una persona que ama a alguien que una persona que es un amante de ese alguien una persona que ama una actividad que le encanta una determinada actividad a una persona que vive con esa actividad es completamente distinto ¿correcto? una persona que estudia es completamente distinto que un estudiante una persona que tiene un curso de filosofía o que hace filosofía Povellam es completamente distinto a una persona que vive la filosofía que vive filosofando ¿ok? de la misma forma nosotros tenemos que aprender a ser estudiantes de la vida permanentemente desarrollarnos todo el tiempo sin perder el tiempo y estar todo el tiempo investigando porque eso es parte de nuestra naturaleza y de hecho y con esto cierro una cosa muy importante recordar es que cuando estudio tengo placer el entender cosas nuevas el ver con claridad cosas nuevas que nunca había antes el hacer relaciones nuevas aportan placer cuando no tengo placer es porque no estoy estudiando correctamente hay mucha gente que no le asigna placer porque se acostumbró porque lo entrenaron a no buscar respuestas o no tener placer cuando un niño a los 6 años pregunta a los 4 años a los 3 años se pone a preguntar por qué y los papás le dicen deja de preguntar tonteras el niño aprende que son tonteras preguntarse son tonteras cuando el niño lo que está buscando es información y la busca porque le gusta si no no lo haría ok lo mismo nosotros así que esta es la única forma en que podemos mantenernos vivos permanentemente estar buscando cómo aprovechar mejor la vida todo el tiempo ok así que mantengámonos vivos su tarea tomen un compromiso pueden ser 5 minutos al día pero para siempre hasta la próxima gracias